ok nuestro próximo rival es este capricornio así es pequeña coromón capricornio un signo zodiacal es el segundo más poderoso dicen por ahí después de aries sigue capricornio como el sucesor del poder a qué pasó y trimínio qué significa eso a nomás ya entendí de tres piezas y ahora voy a hacer ahí qué pasó qué pasó y qué pasó algo me hicieron ahí un hechizo algo así esto se va a poner feo y y y y Vaya revivi Vaya despues de quien sabe cuanto tiempo de revivi Pero dejen este Dejenme Dejenme actualizo porque morí Porque estuve Este Tuvimos un contratiempo y pues ya Pues tuve que dejar el juego Un rato pero bueno ya regresamos El chiste que regresamos y regresamos con mas poder Dicen por ahí No nos va a intimidar Un este Ah chido se fusiona muy bien la fusión Esa es la que esperaba la fusión Pues bueno ahora si regresamos al ámbito Espero que ya no se haga ningún inconveniente Y pues bueno esperemos que ya derrotemos A Capricornio porque si le falta para derrotarme De hecho ya estuve esperando un buen rato Era para que estuviéramos con el segundo adversario Pero como no estaba yo la verdad este Si la verdad si contribuyo No como quisiera pero 48 de ataque Muy bien Ah lo derrotamos Muy bien Muy bien Ok Contribución 1% Si No dice nada La verdad Osea ya Como les explico Siguiente adversario Acuario Acuario Un elemento de agua Apretar Apretar que? Apretar que? Que apretar? De que hablan? Y como le mando este Ah chido me están este bloqueando el espacio Ah no maca Yo me la aplicaron eh Miren como me la aplicaron ahí Pero no se hacen los mandados Dicen por ahora Si ya vamos a meterle poder a esto Otra vez el de apretar Pues este nos está bloqueando Lo que es este Pues el camino No porque mira Quiero meter el combo Y si si lo metí Nada más que aquí ya no puedo Mira no me deja No me deja No me deja Ah no puede ser que si me equivoco Jaja Casi me equivoco Pero que creen Eso no pasa conmigo Ahí va Un pequeño combo De tres líneas Poquitos Un combo chiquito No? O sea Un combo modesto Que? Ah no me da chance Órale Va 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 Me la aplicó Me la aplicó eh Ah chido Me apretó más El camino Postes Me puso postes De energía O de más bien De cubos Este adversario Es duro de rueda Pero yo espero Que ya pronto Hagamos la fusión Perfecto Hemos realizado La fusión Ah nos faltan Este Muchos de Largos Para poder hacer Es el combo No el combo esperado No? Cámara Yo lo dejé caer Ah es que está Está en defensa Está en defensa En defensa En infeliz Chale Es donde lo meto Aguanta 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 Todavía Todavía hay chance De 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 Ah No No Me está Poniendo Difícil Eh Un ataque De 60 No fue Muy poderoso Pero pues Bueno De algo A nada Metiendo Un combo De 4 Ah Otra vez Me la aplicó Ahí No puede ser Otra vez Aplicado Ahí Perfecto La fusión Me combino Me combino La fusión Papá de Chucky Por Clover Siguiente De 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 ah no mal, esta la puso ah, un ataque de 100 estuvo chido ese ataque, pero no lo pudimos derrotar con ese ataque, si fue un ataque muy poderoso, no es por presumir, pero nuestro ataque fue muy poderoso, es el más grande ataque que hemos tenido el día de hoy, espero que ya lo derrotemos, apretar, otra vez apretar, nos está apretando a nosotros, que es diferente, ah no puede ser, si se nos está aplicando bien bonito hasta que se acabe la magia ya se acabó la magia, ahora si ya vamos a dejarle darle con todo el poder, eso muy bien, derrotado, lo derrotaron mis dos compañeros el rabbit, el conejo y la abeja 19% de contribución 72 líneas 90 y 112 líneas respectivamente siguiente rival leo un signo zodiacal muy agresivo muy impaciente, muy loco que les puedo decir es un signo zodiacal que da muchos problemas es muy conflictivo ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah, no vimos nada, no veo nada ah, ¿vieron eso? un ataque mágico de, mira, me quito otra vez la visión solamente sé que hizo una línea ahí ah, no me ha caído ese ataque sí nos puede derrotar, eh no me ha caído no, 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 no ese ataque fue, ese ataque no en ese momento Cell sintió el verdadero terror y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes de sin visión ah, no puede ser, me derrotó ah, no puede ser exploté exploté ahora depende de mis compañeros pues que lo derroten les dije que era un signo zodiacal muy, muy, muy conflictivo se los dije, yo se los dije y y y y y y y donde cae gris así ya reviví pero reviví esa es la actitud caray ah que pasó postes ah me la aplicaron ah nomás si me la aplicaron bonito pero bueno todavía podemos moldear un poco la escena amor ah no puedes ocultar campo ahí está si a fuerzas recordé es lo bueno de tener buena memoria recuerdas como está y aquí le voy a meter como ahí está otro paz dicen por ahí perfecto buena 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 buen ataque buen ataque a ciegas dicen por ahí pero la fusión ese estado papá eso es todo pero chido pero como vamos a hacer aquí tenemos un montón de cosas que no van al fin y al caso ah ya lo puse me ganaron me ganaron le gané yo le gané yo perfecto ahí está un combo de dos métele otro de ahí está papá de chucky cámara déjalo caer hayamos nueve líneas apenas nueve líneas a buen ataque de 94 y no hemos derrotado leo fue un ataque muy poderoso la verdad qué pasó ahí qué pasó allí necesitó una de cuatro ahí a fuerzas no ya la regué ya la regué allí no pues un poco tarde llegó un poco tarde vamos a meter el combo chico ahí está no puedes ir ocultar el campo pero medio ah no yo recuerdo este aquí este aquí en medio este va aquí si ya fue esos papá ah claro claro papá eso es lo bueno de recordar este va aquí si ya fue ay papá vieron así se hacen las cosas con memoria otra vez no puedes ah no maca yo ah no maca yo nos envistió bien chido me faltan líneas de cuatro ahí no voy a soportar no no voy a soportar necesitaba necesitaba fuerzas de líneas de cuatro puede que explote puede que explote la verdad o sea ya hay y leo ya se recuperó otra vez sin visión no puede ser ahí perfecto ahí aquí si no es que más o menos calcule otra vez ah no maca yo casi exploto yo es en serio ah no maca yo de altura leo es muy muy poderoso bastante no sabemos no sabemos bueno ya chafié yo si me la aplicó a mi a mi me la aplicó todo por no ser mi línea rápida también también abeja bueno la mariposa también está a punto de perder no maca y lo tronaron ya chafió esto nada más queda todo en este en rabbit no inventes nos derrotaron bien bonito mariposa también quiere revivir no se deja no se deja ninguno puede reír ninguno puede reír en ese momento Cell sintió el verdadero terror y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes ninguno puede reír no puede ser ese encargo ah no más no podemos reír va a perder no va a perder no va a perder hizo la fusión pero pues con quien con quien se fusiona ya no hay nadie que le ayude ahorita de él depende hacer su su combo máximo y en este caso depende de todas líneas pero se equivocó en una se equivocó en una en una en una figura en una pieza ah un ataque de 10 líneas conectadas 21 ataque muy bien si ahí está ah lo derrotó no puede ser Rabbids derrotó a Leo terminó de derrotar a Leo que agradable sujeto bueno es que es muy interesante este juego la verdad soy uno de los dos más débiles y a pesar de que en infancia era uno de los mejores jugando Tetris quien sabe que me pasó necesito quitarme el óxido el óxido que traigo encima pero bueno mis crias espero que os haya gustado el video no olviden compartir dejar su like y sobre todo suscríbanse y nos veremos en un próximo multinivel o sea un multijugador en línea de aquí de Tetris Connect Effect nos vemos en un próximo video mis crias chao